Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Cristian Martinoli explota contra Renato Paiva tras derrota del Toluca ante el América. El comentarista Cristian Martinoli, reconocido seguidor del Toluca, no contuvo su enojo tras la derrota de los Diablos Rojos por 2-0 ante el América en el partido de Ida de los cuartos de final del torneo perdura 2024. A través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, el narrador de TV Azteca criticó severamente al director técnico Renato Paiva, cuestionando su postura y estrategia frente al cuadro azul crema. América esperó toda la noche a que Toluca se equivocara en las salidas. Se equivocó en todas, ganó bien. La postura de Paiva, lamentable. América tiene director técnico. Toluca lo está buscando, escribió Martinoli, reflejando su frustración con la actuación de su equipo y dejando en claro su descontento con la dirección técnica. El partido disputado, el jueves 28 de noviembre, marcó un golpe emocional para Martinoli, conocido también por su rivalidad mediática con el América, equipo que ha declarado como su antitesis futbolística. Además, la derrota resultó especialmente dolorosa, ya que semanas atrás había recordado con entusiasmo el contundente 4-0 que Toluca le propinó a las aislas durante la fase regular. El comentario de Martinoli rápidamente se viralizó dividiendo opiniones en redes sociales. Mientras los seguidores de Toluca compartían su frustración, los aficionados azul cremas aprovecharon la oportunidad para devolverle los comentarios previos al partido. Algunos incluso clasificaron las críticas de Martinoli como un intento de desviar la atención del buen desempeño de la América en el partido. Por otro lado, Tiago Volpi critica el planteamiento ratonero de la América. Miedo al Toluca, al término del cotejo en el inmueble de la colonia Nochebuena, el arquero de los Diablos Rojos mandó un mensaje de optimismo a su afición. Hay 90 minutos en Toluca y vamos con todo para revertir la situación. Sabemos que tenemos las totales condiciones de revertir el marcador y por eso vamos a dar la vuelta en Toluca, mencionó. Sin embargo, fue cuando Tiago Volpi criticó el sistema ratonero que implementaron las aislas. Creo que era un equipo que no quería jugar, una postura inesperada de alguien que estaba jugando en casa. La verdad, no esperábamos que en el América se quedaran atrás, explorando contras. En el segundo tiempo, en dos jugadas fortuitas, ellos terminaron por hacer dos goles y salir con esta ventaja. Pero como lo dije, todavía quedan 90 minutos en Toluca y vamos con todo para dar la vuelta, recalcó. América, ¿tuvo miedo al Toluca? Eso sí, el portero brasileño opinó respecto a que si André Yardine fue temeroso, después de comerse una golega de 4-0 en la jornada del 17. Hace unos días, yo creo que no se trata de miedo, es un planteamiento, se puede plantear el partido de diversas formas, pero la verdad que esperábamos un equipo más agresivo por jugar en casa. Y principalmente, el primer tiempo, hubo momentos que yo tenía la pelota casi hasta la media cancha y nadie saltaba para hacer la presión. Entonces, yo creo que optaron por esperar. Ellos tienen jugadores para él, uno contra uno, muy desequilibrantes y buenos, y al final ellos salen con esta ventaja hoy. Pero creo que no se trata de miedo, se trata de un planteamiento distinto de lo que hicieron o de lo que siempre hace América, concluyó. Por último, si hay un equipo que pueda anotar dos goles o más al América es Toluca. El entrenador de los Diablos destacó la importancia de recibir el encuentro de vuelta en el estadio Nemesio 10, pues el aliento de la afición ha sido fundamental para ganar. Además, advirtió que si hay un equipo que pueda anotarle dos o más al AVE es Toluca, que lo demostró apenas en la jornada 17, imponiéndose por goleada de 4-0. Nuestra casa es muy importante para nosotros, nuestro público nos ayuda muchísimo, genera un ambiente muy importante para nosotros. Ya sabemos todo eso y hay que saber jugar ese partido, el poder del público es fundamental. La serie todavía no está cerrada. Si hay un equipo que puede meterle más de dos goles al América es Toluca. No solo Toluca, pero Toluca es uno de los que lo puede hacer, declaró Paiva en conferencia de prensa. La serie entre Azulcremas y Mexiquenses no está cerrada, así lo ve el entrenador portugués, quien se dejó sorprendido por la forma en la que André Yardine le planteó el compromiso, sin salir a proponerlo y cediéndole la pelota a los suyos, aguardando que estos se equivocaran, tal como sucedió en ambos tantos del equipo Azulcrema. La eliminatoria está abierta, eso es claro, es un partido táctico, como son los partidos de Liguilla, y también me sorprendió el planteamiento táctico del América, porque si mi equipo se queda pasando el balón entre los centrales, el partido pudo haber terminado 0 a 0, porque no nos presionaban y quedaban en bloque, esperaban el error, nosotros jugamos con alguna ingenuidad, caímos en la trampa del América. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.